Un grupo de jóvenes de la Universidad Simón Bolívar ha desarrollado una aeronave para competir internacionalmente. Los detalles, dejemos que sean ellos quienes nos cuenten. Aerovisencia de USB es un proyecto que surge de la Universidad Simón Bolívar por parte de la agrupación estudiantil llamada Asociación Aeronáutica Experimental de la Universidad Simón Bolívar. Se creó para construir aeronaves recontroladas que tengan la finalidad de ser lo más liviano posible y a la vez poder cargar el mayor peso que pueda. Nosotros diseñamos, construimos y ponemos a prueba todas estas aeronaves recontroladas que nosotros hacemos y con la finalidad de llevarlo a una competencia que se hace anualmente en Brasil, que se llama Aerovisencia de Brasil, que este año se celebrará del 3 al 6 de noviembre. Y bueno, somos un grupo multidisciplinario de jóvenes y que venimos de todas las carreras hasta comercio internacional y hasta ingeniero en sistema, mecánico, yo que soy productista. Este año, como vamos a participar en la competencia, creamos el aeronave llamada TX. El TX se comenzó a diseñar, por decirlo así, desde enero, que se nos enviaron las restricciones y, como decir, las reglas de las competencias y bueno, a partir de eso nosotros comenzamos a diseñar. Por ejemplo, el de este año es que nuestro diseño quepa en un hangar cónico de 2.5 de diámetro y 0.75 de alto. Entonces, bueno, ahí comenzamos en enero a diseñar y el proceso de construcción comenzó más o menos hace un mes y medio y ahorita tenemos hasta ahora una aeronave construida. Nosotros somos un grupo de estudiantes multidisciplinarios que se encarga de diseñar, construir y poner a prueba una aeronave radiocontrolada que se encargue de, o que tenga la capacidad de cargar la mayor cantidad de peso posible en relación a su peso vacío, es decir, que estructuralmente pese poco y pueda cargar mucho. Buscamos optimizar lo que es el diseño estructural del avión, la forma en la que realizamos todo, la forma en la que realizamos todas las uniones, bien sea con pegas, con tornillos, de manera que no le adhiera mucho peso al avión y que resista lo que nosotros necesitamos durante una prueba de vuelo o durante la competencia. Nuestro equipo está conformado por todos los que forman parte de la agrupación, que en este caso rondamos alrededor de unas 30 personas y seleccionados somos 15 para viajar. Buscamos en este caso que tener en las diferentes divisiones equipos de trabajo para cada parte o construcción de cada parte del avión y aquellos que se encargan de buscar las máquinas y aquellos recursos necesarios para dicha construcción. El avión en general está hecho con madera balsa y materiales compuestos, además de aluminio 2024, que es un tipo de aluminio para aeronáutica. En este caso son materiales que pesan poco y tienen la resistencia que nosotros requerimos para nuestra aeronave. Bueno, el recubrimiento del avión, debido a que estructuralmente uno le abre huecos al material para que pese poco, el recubrimiento que es lo que facilita el paso del aire a través del avión, se le conoce como monocote. En este caso es un termoplástico que se adhiere a las superficies del avión y le utilizamos los colores de la universidad, que en este caso son el amarillo y el negro. En relación al año pasado, este avión es un poco más pequeño debido a las restricciones de la competencia. Gastamos un poco menos de material, el avión pesa menos y estamos buscando optimizar la relación entre carga paga y el peso vacío del avión. Una vez más hemos demostrado en Glocalidad que en las universidades de Venezuela y talento de sobra. Por cierto, tengo que recordarles que aún están abiertas las inscripciones para los premios Glocalidad CLX. Si no te has inscrito, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestra página web www.glocalidad.com o también a través de la página www.globovisión.com. Allí vas a encontrar el formulario. Simplemente llénalo y queda muy atento a nuestras redes sociales. Te recuerdo que somos arroba Glocalidad y arroba Mabel D en todas las plataformas digitales. Sin lugar a dudas es un honor poder representar a Venezuela, a la universidad y poner en alto el nombre de todos nuestros patrocinadores allá en la competencia.